¿Qué es la iniciativa para asegurar los derechos de las mujeres? Considerando que es necesario disminuir los riesgos para la salud y para la integridad física y también garantiza el proyecto una protección a la salud perinatal, pero es una protección que va incrementándose en la medida que avanza el proceso gestacional del feto. La actual legislación que hoy día regula el delito de aborto se encuentra radicada en el Código Penal y en el Código Sanitario y se enfoca a atender otras situaciones con la finalidad de descriminalizar que no tienen que ver con la autonomía de las mujeres. Y por ejemplo, la indicación terapéutica o la causal terapéutica protege la vida de la persona gestante, la inviabilidad fetal y la causal de la violación protegen la salud psíquica de la mujer, pero cualquiera sea el caso, ninguna de ellas asegura la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Esto también debe entenderse enmarcado en la práctica porque en los hechos un bajo número de mujeres se ha acogido a la realización de abortos bajo la ley de interrupción voluntaria del embarazo en comparación a la extensa cifra negra que se ha documentado durante largos años. Por lo mismo, estamos frente a un tipo penal y una regulación del aborto que tiene un carácter solamente simbólico. Por ejemplo, de acuerdo a lo que informó el DEIS, durante el periodo febrero de 2019 a septiembre del 2020, solamente 1.676 mujeres se acogieron a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y desde el año 2015 al 2019, el Poder Judicial informa que solamente 32 causas terminaron con sentencia y no se informa si se trataron de sentencias condenatorias o no. Estos números reflejan una diferencia muy grande respecto de la cifra negra que sitúa el número de abortos entre 50 y 60 mil anuales. La regulación actual no es del todo coherente con el principio de proporcionalidad, considerando que el principio de proporcionalidad en materia penal tiene dos dimensiones. Por un lado, le impone al legislador la obligación de establecer penas en abstracto que sean racionales y por otro lado, le obliga al juez a realizar una valoración racional del hecho. Considerando que el análisis que estamos haciendo en esta conversación tiene que ver con una iniciativa legislativa, vamos a centrarnos en la primera fase del principio de proporcionalidad que se refiere al legislador. En este caso, hay varios asuntos que están vigentes en la legislación actual que son cuestionables y que están en tensión con el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, hoy día los facultativos que intervienen practicando abortos tienen una punición mayor que los otros terceros que no tienen estos títulos profesionales. Esta sanción mayor resulta irracional, considerando que la cantidad de abortos no ha disminuido y, por lo tanto, solamente trae como efecto indeseado que las mujeres se interrumpan sus embarazos a través de medios poco adecuados desde la perspectiva sanitaria, y además se está inhibiendo la intervención de personal capacitado y, con ello, se pone en un riesgo mayor la salud de las mujeres en consideración al bien que se está tratando de perseguir con este tipo penal en particular, que sería inhibir a los profesionales de la salud de practicar abortos. Además, si el énfasis se pone en la protección del nasitudus por sobre el aseguramiento de los derechos de las mujeres, en particular sus derechos reproductivos, se olvida que el embarazo tiene una dimensión física pero también personal, porque una cosa es el hecho biológico del embarazo y otra cosa diferente, vinculada pero diferente, es la maternidad entendida en una dimensión individual pero también social. En consecuencia, al poner ambos derechos o protecciones dentro de la balanza, el Congreso debe velar por que la protección penal recaiga en una solución que respete de mayor forma los derechos reproductivos de las mujeres, entendiéndola como una persona plena, autónoma y titular de todos los derechos, a diferencia de la situación del nasitudus, que si bien merece una protección no es persona y por lo tanto solamente va a ser protegido gradualmente en la medida que avanza el proceso gestacional. Esa posibilidad creo que siempre ha estado abierta, más allá del debate que tenga este proyecto que es relevante, pero creo que la discusión ya sea a nivel constitucional o a nivel legislativo es imprescindible, considerando que desde hace bastantes años al interior del sistema interamericano de derechos humanos se han ido desarrollando una serie de estándares y se ha ido consolidando una serie de tratados internacionales que están enfocados en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ya desde el fallo Artavia Murillo se indicaba que la protección del derecho a la vida del nasitud no es absoluta y por lo tanto es una protección gradual e incremental. Esto ocurrió hace, como digo, hartos años y Chile todavía no se hace cargo de regular, ya sea en la Constitución o en otro tipo de legislación, los derechos sexuales y reproductivos, siendo que tenemos una obligación al formar parte del sistema interamericano de trabajar en esa dimensión. Es una pregunta difícil porque se entiende que el contexto político del debate legislativo es complejo, ya que el esfuerzo para obtener la aprobación de las pocas disposiciones que tiene el texto del proyecto es muy arco. Sin embargo, esta dificultad política no puede nublar que hay dificultades de carácter técnico de las cuales no se está haciendo cargo el proyecto y que necesitan de una discusión profunda y seria en el Congreso Nacional. En particular, la principal debilidad que tiene el proyecto dice relación con que no dialoga de ninguna forma el Código Penal con sus modificaciones respecto de la legislación establecida en el Código Sanitario en el artículo 119 a propósito de las tres causales o tres indicaciones. En ese sentido, se hace necesario armonizar las disposiciones del Código Penal con las disposiciones del Código Sanitario. Necesitamos un diálogo para solucionar situaciones que van a quedar en una abierta contradicción de disposiciones, de normas. Pero además, este diálogo de este proyecto también debe centrarse en la revisión del contenido de las indicaciones que están hoy día en el Código Sanitario en el artículo 119. No es solo un trabajo de sistematizar normas, sino que de revisar contenido. Por ejemplo, va a subsistir un problema, si es que esto no es atajado adecuadamente, con la primera indicación que está en el artículo 119, que es autorizar el aborto en casos de riesgo de vida de la madre. Esa indicación actualmente no tiene ningún plazo. Pero si se aprueba el proyecto, queda la pregunta de ¿cuál disposición va a primar? Aquella que no tiene plazo o va a primar la del Código Penal que tiene un plazo de 14 semanas. Ese trabajo es necesario de realizar para armonizar ambas disposiciones. O, por ejemplo, hay un hecho que ha sido gravitante durante todo el debate que tiene que ver con que las menores de edad, en particular adolescentes y niñas que han sufrido una violación, denuncian muy tardíamente el hecho. Entonces, ahí cabe preguntarse si la disposición debe mantenerse respecto de 14 semanas respecto de ellas o bien debiese ampliarse considerando que la develación de la violación que ellas sufrieron fue tardía. Así que ahí, por ejemplo, hay dos problemas bien relevantes que derivan de esta falta de diálogo entre el proyecto con el Código Sanitario, que es algo imprescindible para que no se produzcan problemas en el futuro para los intervinientes y que con ellos se contribuya a la mayor seguridad jurídica posible.